En esta presentación, calcularemos la retención del impuesto federal sobre la renta o las retenciones adecuadas. Estamos aquí en el registro de nóminas. Actualmente se calculan a través de las ganancias totales, es decir, la suma del pago regular y el pago de horas extras, lo que nos da las ganancias totales. Ahora vamos a repasar y calcular los salarios de FIT. Los salarios de FIT diferirán de las ganancias totales, las ganancias totales, incluyendo todo. Mientras que las ganancias de FIT se reducirán por algunas cosas que no serían incluidas en el pago bruto para nuestro informe 1040 al final del año. Esas serían las deducciones por encima de la línea en nuestro 1040 que incluiría un plan de cafetería, si se tratara de un plan de la sección 125, y el plan de jubilación. Así es como estos dos números podrían diferir. Tenga en cuenta que esto, esto es realmente nuestra compensación completa. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de reducirlo con aquellas cosas que reducirán nuestro ingreso bruto imponible o nuestro ingreso bruto ajustado. Así que vamos a hacer eso primero, tenemos que ponernos en forma, y tenemos que restar el plan de cafetería y el plan de jubilación. Solo nos voy a dar un número de cuáles serán las deducciones del plan de jubilación. Estas serán cantidades que se descuentan de las ganancias totales del empleado para llegar al cheque neto. Por lo general, estos van a ser planes voluntarios. Van a ser cosas que no es necesario sacar, como el ajuste, por ejemplo, pero cosas voluntarias que el empleador puede ofrecer y el empleado puede aceptar participar, y si lo hacen, reducirán los salarios adecuados y, por lo tanto, las retenciones y los impuestos federales sobre la renta en general. Así que vamos a decir que el plan de cafetería es de 250 y vamos a decir que el plan de jubilación es de 35, estos, por supuesto, variarán de un plan a otro, de una empresa a otra y de una opción de empleado a otra. Entonces, vamos a ir a nuestros salarios del impuesto federal sobre la renta, y vamos a decir que esto es igual a nuestro salario total menos esas dos partidas que se reducirán del salario bruto para el cálculo de los impuestos federales sobre la renta, así que los restaremos. Así que aquí va a estar nuestra página de ajuste, impuesto federal sobre la renta, salario. Ahora vamos a tomar eso y vamos a ir a nuestras mesas, la vieja es circular. Esta es la E circular. Estamos buscando esos 471 pesos con 50 centavos en la E circular. Ahora, primero tenemos que encontrar el lugar correcto aquí. Así que voy a desplazarme hacia abajo hasta los salarios de nómina o las retenciones de nómina en 21 y luego voy a seguir desplazándome hacia abajo hasta que encontremos las tablas que estamos buscando. Entonces, una vez que aquí están las tablas de porcentajes, y estamos buscando estas tablas aquí abajo, y somos beneficiarios semanales, así que estamos buscando semanalmente y luego necesitamos saber el número de exenciones. Entonces, si volvemos a nuestro empleado, estamos diciendo una sola exención. Así que una sola exención. Así que tenemos nuestra mesa aquí. Tenemos el tramo único para la exención semanal 1. Luego vamos a ver en qué braquete estamos aquí, de 0 a 7,075, o de 7,575 a 8,080, a 85 y así sucesivamente. Estamos buscando 471 pesos. Así que si nos desplazamos hacia abajo, buscando 471, así que aquí está 470 a 480, ahora esta es la columna 0. Estamos buscando una asignación. Así que creo que es este 35 el que estamos buscando, este 35 porque está en una columna y está en medio de este rango. Así que volveremos a nuestra hoja de Excel. Entonces vamos a decir que 35 está aquí, y esa será la retención.